Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo instalar Google Analytics en nuestra página web enseguida. Esto combinado con el Google Search Console que instalamos en el vídeo anterior es súper potente para analizar las características y propiedades de la página web que hayamos creado. Así que no os lo perdáis porque realmente es súper interesante, instalarlo es súper fácil, no vamos a perder nada de tiempo. Así que vamos con la intro toda leche y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos de vuelta y vamos a empezar buscando primero en el ordenador el Google Analytics, así que vamos a ver. Bien, lo primero que hacemos es abrir nuestro buscador de confianza, como ya sabéis, abrimos una nueva ventana, la arrastramos hasta la página principal, y aquí ponemos Google Analytics, ¿Vale? Tal cual se escribe. Vamos a Google Analytics y entramos. Yo realmente tengo diferentes cuentas de Google Analytics, pero voy a empezar con una cuenta nueva para que lo veáis. Voy a empezar con los tutoriales, voy a introducir la contraseña, que por cierto, para esto necesitáis tener una cuenta de Gmail para entrar en Google Analytics, así que os hacéis vuestra cuenta de Gmail, simplemente os la hacéis y ya está. ¿Vale? Ya está la información completa, vamos a configurarlo gratuitamente. ¿Vale? Aquí vamos a poner el nombre de la cuenta, le voy a llamar en este caso, eh, tutorials, porque al final la la página va a ser la de tutorials for everyone, pues voy a poner nombre de la cuenta, tutorials for everyone. ¿Vale? Nosotros queremos productos y servicios de Google, comparativas, asistencia técnica, especialistas en cuenta. Siguiente. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué queremos medir? Pues queremos medir el tráfico de la página web y las características de la página web. Es importante saber que Google Analytics también sirve para aplicaciones del teléfono móvil, pero en este caso, vamos a hacerlo solo para la web, porque es para lo que nos interesa este tutorial. Así que vamos a darle a la web, le damos al siguiente. Bien, nombre del sitio web es el de tutoriales español punto online. Para estar seguro, voy a ponerlo aquí y voy a hacer un copy paste. ¿Vale? Copy paste. Ah, perdonad, esto se tiene que poner aquí abajo, donde te pone URL del sitio, el nombre del sitio web, voy a poner tutoriales eh perdonad, en minúsculas, voy a poner tutoriales español online y en el URL ponemos lo que nos pone ahí, ¿Vale? Quitamos el HTTP porque ya está. Categoría del sector elegimos entre las que aparecen aquí, la que más se asemeje, pues voy a poner ocio y tiempo libre, ¿Vale? Porque al final esto es ocio y tiempo libre, es un poco tutoriales, también es un poco educación, pero esto da igual, realmente no es importante, zona horaria, vamos a poner España, porque nosotros somos de España, y no somos de Canarias, somos de España, España, de Madrid, así que le damos a crear. Bien, acuerdo de condiciones con servicio de Google, las aceptamos correctamente, seguimos leyendo, y aceptamos también las condiciones de protección de datos. Muy bien, aceptamos. Y ahora mismo Google nos da la opción de aceptar anuncios, ofertas, comentarios, y pruebas. En este caso, a mí, no me interesa recibirlas por correo electrónico, porque yo ya tengo otra cuenta de Google Analytics, ¿Vale? En este caso, ¿Vale? No quiero probar la nueva aplicación. Esto es muy importante, tenemos que copiar el código del ID de seguimiento de Google Analytics, hacemos control C para copiarlo, y ahora vamos a irnos al WordPress de nuestra página web. En este caso, la de tutoriales español punto online, ¿Vale? Vamos a entrar a la parte segura, es decir, vamos a poner el HTTPS, dos barras tal tal, y ahora vamos a poner WP guión admin, ¿Vale? Para administrar desde WordPress nuestra página web. Aquí nos registramos y entramos a la página web. Muy bien, una vez estamos dentro, lo primero que vamos a necesitar es descargarnos un plugin para nuestra página web. Así que vamos a irnos a la sección de plugin. Y aquí le vamos a dar a añadir nuevo. Vamos a buscar G A Analytics. ¿Vale? A ver si se carga. Y nos da esta opción de aquí, ¿Vale? La de G A Google Analytics. Vamos a descargarnos esta, le damos a instalar. Y ahora la vamos a activar, ¿Vale? Los plugins, una vez se descargan y se instalan, tenemos que activarlos. Así que, lo activamos. Bien, una vez se ha instalado y se ha activado el plugin, tenemos que irnos a configurar el plugin dentro de la página de plugins, nos vamos a configurarlo. Bien, una vez le hemos dado a configurar, nos aparece la página del plugin, la de Google Analytics. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora tenemos que introducir el ID de seguimiento que hemos obtenido antes. Así que lo que vamos a hacer es irnos a la parte de ajustes del plugin, se nos abre este desplegable, y en el ID de seguimiento, vamos a introducir el que hemos copiado antes, ¿Vale? Lo simplemente lo pegamos y ya está. Luego, abajo, lo que tenemos que hacer es mostrar anuncios, ¿Vale? Porque nosotros luego vamos a querer mostrar anuncios y atribución de enlaces, lo vamos a dejar ticao, vamos a hacerle seleccionar, también aposta. Así que nada, ya estaría. Una vez hemos seleccionado estas dos opciones, tendremos que ir a la parte de abajo del plugin y darle a guardar los cambios. Esto también se puede introducir mediante el código por HTML, pero honestamente, cada vez que cambiemos de tema, puede ser un problema. Ahora, ¿Para qué nos va a servir Google Analytics? Nos va a servir para ver cuánto tiempo pasa la gente en nuestra página web, nos va a servir también a qué hora se conecta la gente a nuestra página web, desde qué país se conectan a la página web, Google Analytics nos va a dar mucha información muy útil para saber luego cómo enfocar la página web, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que dejar, y analizar un poco qué es lo que le gusta a la gente de nuestra página web. Así que nada, aquí te dejo el siguiente vídeo para la serie de plugins, aquí te dejo el botón de suscribirte, que te lo recomiendo al cien por cien, y nos vemos en el próximo vídeo, que vaya bien.